Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el doctor Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del doctor Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el doctor Strauss. Gracias por escribirnos, gracias por sus oraciones, por sus ofrendas. Apreciamos mucho que usted esté escuchando nuestro programa allí en su radio o en su computadora. ¿Qué gran tema es este de la resurrección? ¿Cuánta esperanza y consuelo nos da en esta vida terrenal? Dijimos que el tema comienza a ser desarrollado en la Biblia desde los más antiguos patriarcas allá en el Génesis y también en el libro de Job. Hemos pasado observando las palabras del Señor, prometiendo una resurrección de justos y también otra resurrección de injustos. Ellos comparecerán en el juicio final ante el Señor, el santo juez, el juez justo. Ahora, como les decía recién, vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mi amigo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo será el cuerpo resucitado? Yo lo he hecho y yo he tenido que responder a esa pregunta como pastor. Hace muchos años que gente se me acerca y me pregunta, pastor, ¿cómo será el cuerpo resucitado? ¿Cómo seremos cuando el Señor venga y nos lleve con él? Les decía, hemos aprendido algunas cosas en esta serie de estudios y hemos aprendido que la muerte es real. En segundo lugar, que la parte espiritual del hombre nunca cae en un estado de sueño o inconsciencia. Cuando la Biblia usa la palabra sueño, se refiere al cuerpo. Nunca se aplica esa palabra al alma del hombre, pero sí se aplica al cuerpo. Nuestro Señor Jesús dijo de Lázaro en Juan 11, 11, Nuestro amigo Lázaro duerme. Él estaba hablando, por supuesto, del hecho de que había muerto. Hablaba de la muerte física de Lázaro. El martirio y la muerte de Santiago, que leemos allí, Jacobo, en Hechos 7, 6, dice, Él durmió. Y nuevamente la palabra sueño es usada para la muerte del cuerpo. Cuando el apóstol Pablo estaba todavía vivo, dijo que, de los 500 hermanos que habían visto vivo al Señor después de la resurrección, muchos aún vivían, pero otros, dijo él, ya duermen. Y lo leemos en 1 Corintios 15, 6. En 1 Tesalonicenses 4, 13, dice, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y 1 Pedro 3, 4, dice, Los padres durmieron. En estos versículos vemos una descripción de la muerte que asegura al creyente que murió, que la muerte es sólo el estado de sueño del cuerpo, que será seguido por un despertar glorioso al sonido de la trompeta cuando el Señor venga. La muerte es una separación temporaria de la parte espiritual del hombre de la parte física. Y esta suspensión temporal de las actividades del cuerpo no significa que el espíritu del hombre esté dormido. El cuerpo es simplemente el tabernáculo o el lugar de habitación de la parte espiritual del ser humano. Y a propósito, pienso a menudo que hacemos con el cuerpo más de lo que podemos. El cuerpo es simplemente el caparazón que lleva al hombre, no es el ser humano completo. Si yo cayera muerto, estando aquí sentado a este micrófono, mi espíritu dejaría el cuerpo. Yo no estaría más aquí, pero el cuerpo sí. Yo me habría ido. Mire, en el momento de la muerte del cuerpo, el espíritu del Hijo de Dios parte de este mundo, cerrando los sentidos del cuerpo hasta el día de la resurrección. Inmediatamente, en el momento de la muerte de nuestros cuerpos, dejamos la carne. Y Pablo dijo que el cristiano parte. Es la partida para estar con Cristo. Lo leemos en Filipenses 1.23. Recuerdo un tiempo atrás, fui a un comercio, a un negocio para comprar algo. Cuando llegué allí, vi un cartel en la puerta que decía, El dueño había suspendido sus relaciones comerciales con el público por un tiempo para renovar el negocio. Él tuvo que tirar abajo una pared para ampliarlo, y luego pintaron, puso algunos muebles nuevos, y después de dos meses, el negocio abrió nuevamente, pero con muchos cambios y mejoras. Esa es una sencilla ilustración del cuadro de la muerte del creyente. Cuando un cristiano muere, sale del cuerpo hasta que el cuerpo haya sido reparado y renovado, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo será el cuerpo? ¿Nos dice algo la Biblia? La muerte no debe ser temida por el cristiano. Viviremos en un cuerpo real, literal, tan real como el que tenemos ahora. Filipenses 3.20 y 21 dice así, Pablo escribió, Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tenía el Señor un cuerpo real después de la resurrección? Por supuesto que sí. Él le dijo a Tomás, Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Cuando el Señor venga en el aire para llevarnos al cielo, nuestro cuerpo necesitará cambios. El cuerpo es la posesión del Señor, así como lo es el alma. El cuerpo es querido para el Señor, es importante para Él. En 1 Corintios 6.13 dice, El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El propósito del Evangelio es, entonces, llevar vida eterna e inmortalidad a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y como los cuerpos de los santos serán semejantes al cuerpo glorioso de Cristo, podemos maravillarnos de lo que serán nuestros cuerpos en la resurrección. En 1 Juan 3.2 leemos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nuestro Señor ascendió al cielo desde el monte de los olivos, tenía treinta y algunos años. Un hombre pleno en la fuerza y gloria de su juventud. No era anciano ni decrépito, no tenía ninguna característica de la vejez. Y es allí en el Salmo de David, que habla del Cristo exaltado, que leemos allí, Salmo 110, versículo 3, Tienes tú el rocío de tu juventud. ¡Qué bueno es eso, eh! ¡Qué hermoso versículo! Para mí ese es un maravilloso pensamiento, pensar que en el cielo seremos vestidos con juventud permanente. Seremos como el Señor Jesucristo, semejantes a Él. Tendremos un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo cambiará nuestro cuerpo vil, según las palabras de Pablo, a los filipenses. Y la palabra cambio, en Filipenses 3.21, significa transfigurar. Se ha sugerido que lo que tenemos aquí es el pensamiento de una metamorfosis, la cual es un cambio remarcable en la forma y la estructura de un cuerpo vivo. Cuando nuestro Señor llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte santo, leemos en Mateo 17.2, que el Cristo se transfiguró ante ellos. ¿Qué significa eso? La Biblia simplemente dice que Cristo apareció durante ese breve tiempo en su cuerpo glorificado. Fue transfigurado. Tuvo una metamorfosis, la palabra griega, ¿eh? Cambió delante de sus discípulos. Era un cuerpo como el que iba a tener después de su resurrección, cuando apareció ante aquellos discípulos a puertas cerradas. El glorioso cambio del cristiano en la resurrección tiene que ver con su cuerpo, porque en el cuerpo reside el principio del pecado y tiene que ser sacado del cristiano. Pablo dijo en Romanos 7.18, Yo sé que en mi carne no mora el bien. Por lo tanto, la palabra cambio no puede referirse a la parte espiritual del hombre. La palabra cambio es la traducción de una palabra griega que habla de una expresión que se asume desde afuera, un cambio interno hacia lo externo. Biológicamente hablando, el cambio de un gusano en una mariposa puede considerarse una metamorfosis. El feo y repulsivo gusano está confinado a una tumba hilada por él mismo, mientras que en el capullo hay una sustancia aparentemente muerta, sin forma, y después que el cálido sol de la primavera golpea sus rayos dorados en aquel capullo, sale una hermosa mariposa. Y aunque la mariposa es diferente en apariencia del gusano, reconocemos al hermoso insecto alado, que es el mismo gusano. Es la misma criatura viviente, pero diferente. Así también podemos pensar en cuanto a la resurrección del cuerpo. No es que vamos a tener alas, sino en el sentido de que nosotros tenemos un cuerpo de humillación. Santiago lo llama, en Santiago 1.10, pasar como la flor de la hierba. El cuerpo de Adán en su estado original, creo que tenía una cubierta de gloria. No se avergonzaba de su desnudez, pero cuando el pecado entró, la cubierta de gloria fue reemplazada por una cubierta de humillación. En nuestros cuerpos presentes de humillación, no estamos listos para las glorias del cielo ni para la presencia de Dios. Pero, con esperanza, cada cristiano espera el regreso del Señor para ser conformados a su imagen. Nuestros cuerpos de humillación serán como su propio cuerpo de gloria. Será el mismo cuerpo, porque será reconocible por todos, pero maravillosamente transformado. Es decir, el cuerpo que tendremos nosotros, es decir, el cuerpo que tendré yo, será el mismo cuerpo, pero maravillosamente transformado. Algunos escépticos inconversos, es decir, incrédulos, proponen el argumento de que será imposible que el mismo cuerpo sea resucitado, porque los cuerpos de aquellos que han muerto por cientos de años se han descompuesto y se han reducido a polvo. Y ellos agregan que aquellos elementos que componen un cuerpo pueden convertirse en parte de otros cuerpos. Por ejemplo, un hombre una vez me dijo, un cuerpo muerto se deteriora. Sobre la tumba de aquel cuerpo puede crecer un árbol que alimenta sus raíces con los elementos del cuerpo muerto. Si el fruto de aquel árbol es comido por otros hombres, los elementos descompuestos del cuerpo se convierten en una parte de otros cuerpos de hombres. Y me dijo, ¿cómo será entonces? Bueno, yo no quiero discutir eso, pero sí puedo decir esto. Dios anticipó este problema, mi amigo. En 1 Corintios 15, 35, dice, Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Para responder a eso, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usó la ilustración de un granjero sembrando semillas. Cuando un sembrador arroja un puñado de grano en la tierra, él sabe que cuando la semilla muera, nacerá una planta. Él sabe que una sola semilla tendrá una vida completa produciendo por varios años, dando como fruto otras semillas como la que él sembró. La primera semilla que él plantó ya no se vio nunca más, pero obviamente tiene la misma identidad completa. Es lo mismo que sucederá con la resurrección de nuestros cuerpos. Pablo dice en 1 Corintios 15, 36, Y de hecho, se ha probado científicamente que las partes que componen nuestros cuerpos sufren cambios periódicos. El cuerpo es como que se va renovando, va renovando sus células, y creo que más o menos tenemos nuevos cuerpos cada siete años. Pero puede que nosotros no seamos conscientes de ese cambio. Sin embargo, no tenemos el mismo cuerpo hoy que el que teníamos hace diez años atrás. No obstante, hay una identidad que mantenemos todo el tiempo de vida en este mundo, y aún no hay ni una célula en nuestros cuerpos que haya estado allí más de siete años. ¡Qué interesante, ¿no? En la resurrección los cuerpos de los santos mantendrán sus identidades individuales. El hecho de que después de la muerte nuestra sustancia física se desintegra, no genera esto dificultades para Dios. Por el nuevo nacimiento nacemos de nuevo en el reino de Dios. Un reino que nunca podrá romperse o desintegrarse. Debido a que el pecado no podrá entrar, no habrá peligro de corrupción. La resurrección será la ocasión en que nuestros cuerpos se vuelvan incorruptibles y puedan heredar el reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo será el cuerpo? Bueno, hay varias palabras allí en 1 Corintios 15, y voy a pedirles que busquen en sus Biblias, porque quiero que marquen eso, que lo subrayen. Por ejemplo, en el versículo 42 dice, 1 Corintios 15, 42, Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sabemos que la muerte está escrita en las caras de todos los que viven. En el momento en que comenzamos a vivir, comenzamos a morir. Nacemos para morir un día. El nacimiento de un nuevo bebé garantiza la construcción de una nueva tumba algún día. Fue aquel predicador en Eclesiastes que dijo, Eclesiastes 12, versículos 3, 4, 5, 7, Que llegará aquel día cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurizarán los que miran por las ventanas, los ojos, ¿eh? Cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mi amigo, esto es un cuadro del deterioro del ser humano a través de los años y del cuerpo de corrupción. Su destino es la muerte. Pero, si vamos a tener cuerpos en el cielo, deben ser cuerpos que estén libres de corrupción. La palabra de Dios lo dice. Cuerpos que no pueden morir, y esta es exactamente la clase de cuerpo que Cristo nos dará cuando Él venga. Los cuerpos de los muertos fueron sepultados en corrupción, pero gracias a Dios, ellos serán resucitados por Dios en incorrupción. Primera palabra para marcar allí. Tenemos una idea de un cuerpo incorruptible en aquella escena del monte de la transfiguración. Moisés y Elías también aparecieron con Cristo. Moisés había muerto muchos años atrás, pero aún era reconocible. Elías había sido llevado al cielo sin morir muchos años atrás. Elías fue reconocido por los apóstoles. Nuestra resurrección nos vestirá con cuerpos en los cuales la enfermedad nunca entrará, mi amigo. No habrá dolor, no habrá debilidad, tampoco fiebre que afecte el cuerpo resucitado. Apocalipsis 21.4 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Qué esperanza consoladora es para el Hijo de Dios mirar hacia adelante a un tiempo en que el Señor Jesucristo levantará nuestros cuerpos y los pondrá en un estado en el que nunca más experimentaremos dolor, enfermedad. Qué maravilla, ¿verdad? Incorrupción. Ahora, hay otra palabra en 1 Corintios 15 que describe a nuestro nuevo cuerpo en gloria. Está en el versículo 43. Dice, Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bueno, ¿qué significa eso? El cuerpo es puesto en la tumba y es como que se siembra en deshonra. Y ciertamente, vivimos en un cuerpo de humillación, un cuerpo de deshonra. Dicho sea de paso, creo que el cristiano promedio tristemente descuida su cuerpo, ¿eh? Falla en darse cuenta que es templo del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos guardarlo de toda impureza en el sentido espiritual y moral, pero también debemos darles a nuestros cuerpos el cuidado apropiado. Yo entiendo como pastor que a veces no damos a nuestros cuerpos el cuidado que merecen. No le damos descanso ni alimento apropiado. Algunas veces comemos el alimento apropiado, pero mucha cantidad. Algunas veces hacemos malas combinaciones de alimentos. Creo que somos culpables en no dar al cuerpo el ejercicio que necesita. Por lo tanto, los cuerpos de algunos cristianos han sido quebrantados por enfermedades y porque los descuidaron. Otros son quebrantados en el cuerpo a causa del pecado, intoxicación de bebidas alcohólicas, uso de drogas de diferentes tipos y por otros pecados que han traído deshonor al cuerpo. Algunos no descansan lo suficiente y esto trae deshonor al cuerpo. Sabe, mirando atrás muchos años, me gustaría cambiar algunas cosas. Me reconozco culpable de descuidar mi cuerpo. Y llegó el día en que me di cuenta de eso y prometí a Dios que haría algo al respecto y he estado trabajando en eso. No es que le dé toda la atención que debería tener, pero trabajo duro cuidando el cuerpo. Dios me lo ha prestado por un poco de tiempo. Uno de estos días voy a dejarlo y creo que es mejor que lo cuide lo más que pueda para dar honor y glorificar a Dios. Pero es el cuerpo que es sembrado en deshonor. Lo leímos en 1 Corintios 15, 43. Es decir, deshonramos nuestro cuerpo en vida y cuando finalmente esté en una tumba será un cuerpo en deshonor. Ahora observemos nuevamente 1 Corintios 15, 43. Aquí se nos dice que el cuerpo se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. ¿Sabe una cosa? Se cree que el apóstol Pablo estaba afligido con debilidades físicas. Tenía, dice 2 Corintios 12, 7, un aguijón en su carne. Si, mi amigo, nuestros cuerpos son débiles y tienen sus limitaciones y muchos de nosotros pueden testificar de cómo la obra del Señor a menudo tiene problemas por limitaciones del cuerpo. Las tareas que queremos hacer se vuelven fatigosas a causa de las debilidades de la carne. Pero en el cielo no tendremos debilidad física. Las limitaciones de la tierra no estarán presentes en el cielo. ¡Qué glorioso cambio será, eh! Resucitará en poder, dice la palabra de Dios. Subraya esa palabra. Aquí en la tierra encontramos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos de los santos de Dios no pueden asistir siquiera más a un culto de la iglesia, porque sus cuerpos ya no se lo permiten. Pero gracias a Dios que en el cielo todos tendremos nuevos cuerpos de poder, cuerpos fuertes. El nuevo cuerpo será una habitación de Dios incorruptible, inmortal y poderoso. Dice aquí, resucitará en poder. Ahora leemos más, 1 Corintios 15, 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Debemos comprender claramente aquí que la frase cuerpo espiritual no indica que el cuerpo resucitado será un cuerpo sin sustancia, ¿eh? Y la palabra animal que aparece aquí en castellano viene de una palabra usada por los griegos cuando hablaban del alma del hombre. Les recuerdo, el ser humano está formado por tres partes, cuerpo, alma y espíritu. En lo físico, el hombre posee conciencia de lo que le rodea por medio de sus cinco sentidos. Con su alma, la cual es el asiento de sus emociones, él posee autoconciencia. Y por su espíritu es capaz de conocer a Dios, adorarle y servirle después que haya sido habitado por el Espíritu Santo. Debemos decir que nuestros cuerpos, cuando todavía están en la tierra, son animales, o yo diría naturales, y se involucran principalmente con las actividades del medio ambiente. Por naturaleza, nuestros cuerpos se adaptan fácilmente al trabajo, al juego, al clima, etc. La vida espiritual no está ausente del hombre, pero ocupa una pequeña parte de su tiempo y energía comparado con la vida de su alma. Y le vuelvo a recordar, cuando el cuerpo resucitado, así es llamado un cuerpo espiritual, no significa que está formado por sustancias intangibles. Le vuelvo a decir, las palabras animal y espiritual aplicadas al cuerpo se refieren no tanto a la naturaleza de su sustancia, de la cual está compuesto el cuerpo, sino a los propósitos relacionados con el servicio a Dios. En la tierra estamos ocupados hasta un alto grado con un cuerpo natural. Mientras que en el cielo, nuestros cuerpos resucitados estarán ocupados con todo lo que pertenece a Dios y a su piedad. En aquel día en el cielo, en nuestro cuerpo de gloria, prevalecerá la vida espiritual de los hombres. Al respecto, podemos decir que el cuerpo tiene dos maestros. Uno natural y otro espiritual. Leemos en Romanos 7, 21 que Pablo dijo, Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. El apóstol era un verdadero hijo de Dios, con el poder transformador del Espíritu Santo. Pero, el hombre natural estaba todavía luchando en contra del espiritual, y cada uno de nosotros conoce muy bien el obstáculo que es el hombre natural. Estamos estorbados por la actitud del hombre natural en contra del hombre espiritual. Hay apetitos de la carne que nos pesan en nuestro progreso en las cosas espirituales. Pero, en el cielo, vamos a estar vestidos con un cuerpo resucitado, con principios altos, y toda la vida espiritual estará controlando ese cuerpo. Ahora, mis amigos, yo sé que este mensaje es escuchado por muchos de ustedes que están sufriendo con cuerpos enfermos. Estoy seguro que algunos de ustedes no han podido salir a respirar aire fresco. En mi ministerio pastoral he estado en muchos hospitales e instituciones, y he visitado a los enfermos que estaban limitados por las condiciones de ese cuerpo terrenal. Ahora, mi amigo creyente, usted tiene algo para esperar. En la providencia de Dios, aun si usted muriese antes que el Señor Jesús regrese, ese cuerpo será resucitado y transformado por Dios a la imagen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, será un cuerpo real, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, una resurrección de poder, del poder de nuestro Dios. Además, por allí no falta el que pregunta, y trataremos en algún programa próximo este tema, más ampliamente. Preguntan, ¿nos reconoceremos en el cielo? Bueno, les daré una respuesta que un anciano escocés le dio a su esposa cuando él estaba en su lecho de muerte. Ella estaba sentada al lado de su cama y este hombre sabía que se iba a morir. Y su esposa cristiana le dijo, querido, ¿crees que voy a reconocerte cuando llegue al cielo? Y él le contestó, cariño, ¿piensas que tendremos menos luces en el cielo que las que tenemos aquí en la tierra? Me gusta eso. Creo que en nuestro estado glorificado habrá un reconocimiento celestial. Algunos años atrás, Leman Strauss sepultó a su madre en un cementerio en Filadelfia. Pero, mi amigo, un día voy a verla de nuevo, y cuando lo haga, tendremos cuerpos glorificados. La última vez que vi mi madre con vida estaba con oxígeno en un hospital. La próxima vez vi su cuerpo en un ataúd. Pero yo estoy esperando el día de la resurrección cuando venga nuestro Señor Jesucristo y resucite a los muertos para llevarnos con Él. Resucitaremos los creyentes con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Ah, mis amigos, que los escépticos, que los incrédulos, ya comiencen a cerrar su boca, que se callen, porque la Biblia tiene las respuestas. El nuevo cuerpo será llevado de la corrupción a la incorrupción, de lo mortal a la inmortalidad, del deshonor a la gloria, de la debilidad al poder, y de lo natural o animal a lo espiritual. Será un día feliz y maravilloso cuando nos encontremos cara a cara ante nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, mi amigo, permítame preguntarle algo. ¿Ha recibido usted al Señor Jesús como su Salvador? ¿O es usted uno de esos oyentes que no se escuchan, pero que todavía no han dado ese paso de fe, todavía no han nacido de nuevo? Mi amigo, si todavía no es salvo, confíe en el Señor ahora mismo. Ábrale su corazón. Esto marcará un nuevo comienzo, será el mejor día de su vida terrenal, y abrirá las puertas a un futuro glorioso, no muy lejano, ¿eh? Pronto el Señor regresa por nosotros. ¡Qué bendita esperanza! Les invito a cerrar nuestro programa por el día de hoy con una palabra de oración. Amado Padre, te agradecemos y te alabamos por nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por las Escrituras, Señor, que nos adelantan el cielo, que nos informan que Tú, Dios, en Tu poder extraordinario, nos darás un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, gracias. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Sigue trabajando nuestras vidas con Tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet, www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.